Queridos hermanos, todos en el Señor, espero que se encuentren muy bien gozando de esa fuerza, de esa paz, de ese consuelo, de esa inspiración que Dios lleva con su Espíritu Santo en todos nosotros los creyentes. En esta semana, en nuestra amada diócesis de San Juan de los Lagos, tenemos la semana bíblica, la semana para profundizar acerca de temas y acerca de toda la realidad que Dios ha revelado en la Sagrada Escritura. Qué gran oportunidad es tener este escrito que, como bien sabemos, San Jerónimo fue el que hizo la traducción al latín para que pudiera divulgarse más ampliamente en el lenguaje de aquel tiempo. Y así ahora todos podemos recibir ese mensaje de salvación, la historia de la salvación. Pero qué importante es saber poner en primer lugar la Sagrada Escritura visible, porque es un recuerdo para cada uno de nosotros de cómo Dios diariamente nos puede decir algo más ahí a través de la Sagrada Escritura. Como en otro momento lo he comentado, el rezo de los Salmos, los libros sapienciales, las cartas de los apóstoles, hay tantas experiencias que nos nutren para nuestra vida diaria y también para nuestra santificación, para nuestra oración y servir a los demás. Qué importante es encontrarnos con Dios, con su gracia, su amor a lo largo de toda la historia de la salvación plasmada en la Sagrada Escritura. Qué importante es, pues, llevar un orden en nuestra lectura diaria de la palabra de Dios, de manera que Dios nos vaya hablando, enseñando, fortaleciendo, consolando en tantas cosas de nuestra vida. Para ello es importante, primero, el pedir la gracia del Espíritu Santo. Podemos incluso recordar aquella frase del Salmo 119, tus palabras, Señor, son lámpara para mis pasos. Y así van iluminando cada palabra, pues, lo que es nuestra vida y nuestra respuesta a Dios. No dejemos de considerar diariamente ese encuentro con Dios también a través de la Sagrada Escritura. Hay otras formas, bien las conocemos. Cristo, por ejemplo, recalca el encuentro con Él a través de los más necesitados. No olvidemos ese encuentro con Dios. Pero así mismo les invito a que a través de la palabra de Dios podamos ir profundizando más en quién es Dios, cómo es su obra de salvación, cómo es la grandeza del ser humano y todo lo que nos ha confiado. Y también así el camino que nos llama a vivir, la salvación eterna que quiere que todo ser humano tengamos. Así pues, se acabaría el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia, pero continúa con mayor fervor nuestro corazón a través de la lectura, de la meditación, el encuentro con Dios y nuestra formación cristiana de una manera perenne. Que Dios les bendiga y que culminemos este mes llenos de experiencias de Dios, llenos de la amistad con Dios y como María Santísima, escuchemos la palabra, sepamos recibirla y ponerla en práctica. Les envío mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.